Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La endometriosis, la crema vaginal y las preguntas sobre eso. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Una de las cosas más comunes que pasa entre las mujeres que tienen sobrepeso es que tienen problemas de tipo hormonal. De hecho la misma obesidad es un problema hormonal. Hay personas que pueden bajar de peso con muchísima facilidad y a otros se les hace dificilísimo porque tienen un metabolismo lento, lo cual definitivamente es un problema hormonal. Entonces tengo una pregunta de una persona que nos pregunta, una dama nos pregunta en MetabolismoTV. Ustedes pueden escribirnos a MetabolismoTV a la parte de abajo si lo está viendo en metabolismotv.com puede escribir porque es un blog, un blog quiere decir que es como un diario en línea. Usted puede escribir y nosotros siempre le vamos a contestar ¿no? Esta amiga nos pregunta o nos dice, dice quisiera saber de alguna forma ¿qué usted opina? Porque tengo una receta de Premarin en crema vaginal de hormonas sustitutas, pues tengo una histerectomía. En efecto Premarin es un medicamento recetado que tiene hormonas artificiales para las mujeres cuando tienen problemas de tipo hormonal. Voy a la pizarra un momentito para explicarlo, fíjense. La señora está mencionando un tema que es bastante común entre las mujeres, sobre todo entre las mujeres que están sobrepeso. El tema es lo que llaman histerectomía, o sea una histerectoría, histerectomía exactamente. La histerectomía lo que quiere decir es que el útero de una mujer que es donde se localiza el óvulo que luego resulta ser un bebé, este útero tiene una pared y esa pared que es un tejido blando, que es un tejido de mucosa, pues cuando hay inflamación de ese tejido, ese tejido se pone bien grueso y eso pasa porque el estrógeno, que es una hormona femenina, el estrógeno tiene un efecto de inflamar el útero. Por ejemplo, una mujer que tiene un cuerpo bien gordito pues va a tener mucha grasa. La grasa, como habrán visto en otros episodios de Metabolismo TV, la grasa se aromatiza y la grasa produce estrógeno. Entonces cuando la grasa se convierte en estrógeno, ese estrógeno tiene el efecto de que aumenta el volumen de las células, las hace crecer y crea una inflamación donde el útero se pone bien grueso. Al ponerse bien grueso se inflama, cuando se inflama empieza a sangrar. Cuando empieza a sangrar muchas veces el médico no sabe qué hacer con ello porque está saliendo sangre y la mujer tiene una menstruación que no para y la solución cuando no han entendido realmente lo que está pasando detrás que es un exceso de estrógeno, muchas veces porque no hay progesterona para contrarrestarlo y ahora le voy a explicar eso ahora, pues entonces el médico viene y arranca esto y eso se llama histerectomía. Histerectomía es que básicamente quirúrgicamente con cirugía arrancan eso. Esa mujer obviamente ya más nunca puede tener bebés, pero aunque sea una mujer que no quiera tener bebés queda con un cuerpo donde hormonalmente ya no quedó igual, ¿no? Por ejemplo nosotros hemos visto y va a ver en el libro El Poder del Metabolismo, en el libro El Poder del Metabolismo usted va a ver que tengo un capítulo que es especial para la mujer. En ese capítulo estoy explicando la importancia que tiene la progesterona. La progesterona es una hormona femenina que es una hormona que la mujer produce cuando hace ovulación, cuando la mujer ovula como para tener su ovulación como si fuera a tener un bebé, pues produce progesterona. La progesterona es la hormona que balancea el estrógeno. Casi casi podríamos decir lo siguiente y así se explica en el libro El Poder del Metabolismo. Usted podría decir que la progesterona, progesterona y el estrógeno están como si fuera en un balance. Cuando hay mucho estrógeno y poca progesterona el cuerpo se inflama y eso es lo que causa esa inflamación que se llama endometriosis. Endometriosis quiere decir el endometrio que es la pared de ese útero está inflamado y está inflamado porque el estrógeno está solo haciendo que crezca. No está la progesterona para contrarrestarlo. Por ejemplo esto que está aquí es progesterona. La progesterona nosotros por ejemplo en los NaturalSlim y en el libro El Poder del Metabolismo se habla, esto es progesterona natural. La progesterona natural es como si fuera un apagafuego porque lo que hace es que contrarresta el estrógeno, ayuda a la mujer a adelgazar y evita que tenga que usar algo como lo que está haciendo esta señora. Esta señora está usando un medicamento que se llama Premarín. Premarín es un tipo de estrógeno, es un estrógeno artificial y ese estrógeno ya se ha visto que tiene mucha incidencia de cáncer. Por ejemplo en estudios que se han hecho y lo puede buscar en internet, que se han hecho hubo un estudio que había tres mil y pico de mujeres envueltas en ese estudio donde se estaba usando Premarín y el estudio se supone que iba a durar tres años. A los ocho meses lo tuvieron que cancelar. Lo tuvieron que cancelar porque empezaron muchas mujeres a tener cáncer en el útero, cáncer en los senos por el Premarín. O sea que se saben que si usted tiene una crema vaginal a base de Premarín pues va a sufrir un alto riesgo de cáncer. Cuando hay problemas de que ha habido una histerectomía que es que removieron parte del útero, pues lo que se debe usar realmente es progesterona, o sea progesterona natural. Esto de hecho se usa intravaginal también, pero lo que hace es que tiene un efecto calmante para el cuerpo, porque cuando una mujer está bien gordita pues produce mucho estrógeno y aunque sus ovarios no estén funcionando pues tiene mucho estrógeno y ese estrógeno va a seguir inflamando el área, por lo tanto lo que hace falta es poner algo de progesterona y todo el sistema se balancea. Espero con eso haberle podido contestar. Si usted tiene a alguien que le han hecho una histerectomía, que es que le arrancaron su útero o que tiene endometriosis o que le están hablando de usar una crema vaginal como Premarín que es un estrógeno artificial, explíquele esto, enséñele que en el libro El Poder del Metabolismo también se explica y usted verá que hay una solución. Pues y esto se los comparto porque la verdad siempre triunfa. Lo que hace mucho tiempo es que la verdad siempre es lo que tiene que hacer es que la gente